¿Qué es la historia de la plataforma? 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 Gracias. ¿Qué es la historia de la plataforma? ¿Qué es la historia de la plataforma? Muchas gracias por este premio a Iniciativa Sevilla Abierta. Me siento halagado personalmente como parte de este premio colectivo que nos da EVE. Quiero dedicar este premio a mi familia, a mi mujer y, por supuesto, a nuestra hija Beatriz, que espero que esté ya comida y a punto de dormir porque nos está dando muy malas noches. Sería de desear que esta noche estuviera bien con su tía. Y, efectivamente, es un premio que me llega particularmente y al grupo nos llega de satisfacción. Bueno, recuerdo una vez que un empresario de aquí, de Sevilla, sevillano, del sector de la tecnología, de internet, me dijo que habíamos puesto a Sevilla en el mapa con esto de EVE. Claro, aquello a mí me impactó mucho porque, no sé, me parecía fuerte. Yo, desde luego, se lo agradecí. Luego me precisó que habíamos puesto a Sevilla en el mapa de los eventos de tecnología a nivel nacional e internacional. Seguí agradeciéndolo porque eso también es mucho, ¿no? Esta anécdota luego me ha permitido conectar con otra anécdota taurina. Yo no soy nada taurino, pero que viene un poco al cuento. Es, seguro que la conocéis, la de este torero de finales del siglo XIX, principios del XX, sevillano, llamado Ricardo Torres, conocido por el Bombita, que fue a la Coruña Torear a principios del siglo XX y, bueno, hizo, por lo visto, una faena bastante buena. Los aficionados se lo reconocieron, le ovacionaron, tal, le dijeron, oye, vámonos a una fiesta que te hemos preparado. Y el Bombita dijo, pues no, no me puedo quedar porque me voy para Sevilla, tengo que coger el tren, hay que pensar, el tren de principios del siglo XX, desde la Coruña hasta Sevilla. Y los aficionados, pues, se quedaron así un poco diciendo, hombre, una fiesta a Sevilla, con lo lejos que está Sevilla. Y el Bombita se quedó y dice, Sevilla no, Sevilla está donde tiene que estar, lo que está lejos es esto, la Coruña. Pero Sevilla está donde tiene que estar. Lo de Sevilla está donde tiene que estar es una frase que permite muchas reflexiones, ¿no? Yo creo que está la reflexión esta del ensimismamiento con la ciudad, que aparece en la web de ISA, de Iniciativa Sevilla Abierta, y luego está la reflexión de, en la que yo me encuentro, de que los que pensamos que se pueden hacer más cosas y que debería estar en otro sitio, que el que refleja esa frase de Sevilla está donde tiene que estar, ¿no? Pienso que hay mucho talento, evidentemente, en el caso de Pilar y de otra mucha gente. A lo mejor no hay tantos medios y a lo mejor tampoco hay tanta determinación como haría falta. La cuestión es que iniciativas como esta, reconocimiento sin falsa modestia como el que nos hacen, yo creo que corroboran en esta línea que tenemos un poco los que estamos aquí para ir en otro camino en esta ciudad, ¿no? Bueno, EVE, yo creo que modestamente ha contribuido al lanzamiento de la imagen de modernización de Sevilla, en el que hay otra mucha gente. Hemos conseguido pasar de cuando empezamos en 2006 de una asistencia de 300 personas al año pasado en torno a 2.500. Nuestra marca es bien conocida en empresas tecnológicas y en empresas de consumo, tanto en España como con proyección, especialmente en la zona hispanoamericana. Y, bueno, pues es un trabajo que está hecho, que creo que se ha hecho con esfuerzo. Efectivamente, decía en la lectura del acta que luego cada uno tiene su propia actividad y nos reunimos para organizar esto, ha salido bien, estamos satisfechos y, por supuesto, también muy satisfechos con este reconocimiento que nos hacéis. Muchas gracias y buenas tardes. Como decía Benito, nosotros empezamos en 2006, no nos conocemos de nada, uno de los tres, incluso somos bastante diferentes en nuestro carácter y la verdad es que pudimos crear un grupo, a pesar de ser muy heterogéneo, muy comprometido con la causa. En 2006, por ejemplo, invitamos al fundador de WordPress, Matt Mullenberg, que ahora es un sistema en el que el 15% de las webs de todo el mundo corren y funcionan bajo ese sistema. En 2007 invitamos a Vicestone, con fundador de Twitter, como decía aquí la compañera. Y la sensación que me tengo, no sé si los compañeros la sienten igual, es que como si hubiera sido a lo mejor esa cerradura, porque el niño travieso a lo mejor mira por la cerradura y está viendo qué está pasando en el mundo. Nosotros trajimos a mucha gente mucho tiempo antes de que luego triunfaran y fueran servicios y empresas masivas y ganando mucho dinero. Y esa sensación de que EVE ha permitido mirar por la cerradura a la gente de Sevilla es una imagen que la verdad que me llena de ternura pasado el tiempo. Hemos conseguido que EVE, aunque siempre es evento blog, pero al final EVE habla de cualquier tecnología que tenga impacto en nuestras vidas, no solo el blog, no solo la web, ha conseguido que sea la tercera cita de referencia en el mundo de la tecnología después de la Campus Party y del Mobile World Congress de Barcelona. Y lo hemos hecho casi siempre, y eso sí que podemos estar orgullosos, yo creo que Benito y Luis lo están, con mucha gente desinteresada, con un equipo muy amplio, pero a veces también muy escaso, como están aquí las dos amigas, Rocío, Antonio, que está aquí haciendo fotos incluso. Y mucha gente trabajaba de manera voluntaria y muchas veces sin cobrar nada. Y yo creo que también eso dice mucho de lo que es EVE y de lo que va a llegar a ser, porque yo creo que podemos seguir creciendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos el premio. A mí me hace especial ilusión por venir de quien viene, por venir de un grupo de gente que tiene unos valores muy parecidos a los nuestros y valores que inspiraron a EVE. Y cuando uno es fiel a esos valores, se refleja en muchos detalles. En este caso, en la propia denominación de la asociación. Entonces, si me perdí, voy a hacer un pequeño análisis lingüístico. No, bueno, del nombre. Porque iniciativa es del campo semántico de una de las palabras peor utilizadas en los últimos tiempos, más machacadas, estiradas, que es emprender, emprender duría. Pero iniciar significa crear cosas, encontrar necesidades no satisfechas y darle a la gente eso que necesita. En el corazón de EVE está eso. El encontrar algo que no estaba, que nosotros queríamos traer a la gente que admirábamos, que estaba haciendo cosas interesantes en 2006. Y bueno, pues aquí estamos, siete años más tarde. Después viene Sevilla. Sevilla es esa ciudad que nos acoge, pero que también nos machaca, que nos inspira, pero que también a veces es muy gracia a los cambios, que nos premia, pero que también nos ignora. Entonces, es una ciudad en la que cada vez hay más gente. A mí me encanta esto, me llena de ilusión con respecto al futuro. Y es la ciudad en la que yo quiero que crezca mi hijo. Porque cada vez hay más gente que está dispuesta a hacer lo que quiere, a hacer lo que necesita, en vez de pedirlo. Quiere hacer, si necesita algo, lo hace. Poco a poco hay más gente que no quiere que le den las cosas, las hace. Esa ciudad a mí me interesa y creo que seguirá creciendo. Y ya, por último, la apertura. La apertura es enseñar lo que uno es. Desclarar las puertas abiertas, los canales para mostrar, sin embargo, cómo es cada uno. Pero también, también es estar dispuesto a escuchar lo que los demás tienen que aportar. Una de las cosas que nunca me cansaré de decir de EVE es que la gran mayoría de las cosas buenas que hemos hecho, las cosas que han funcionado, los formatos que están bien, la gente que hemos traído, que de verdad ha aportado mucho, la inmensa mayoría viene de las aportaciones de la comunidad, de la gente que viene a EVE y que siente EVE como propia. Las grandes ideas, algunas las han tenido mis compañeros, pero otras muchas han tenido gente que nos cuenta qué debe ser EVE para ellos. Entonces, esa apertura para nosotros es muy importante. Y muchísimas gracias. Espero que seamos dignos en el futuro de este premio y seguimos haciendo cosas. Os prometemos que no nos vamos a dormir los labureres y vamos a seguir trabajando como el primer día. Gracias.